Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que bien, me da gusto saludarlos y continuar con nuestra temática. Los siguientes temas son planear y proponer soluciones, cierre de ventas y seguimiento. Empecemos. ¿A qué se refiere el planear y proponer soluciones? Pues a la resolución de problemas. La resolución de problemas, pues entendemos que es el proceso mediante el cual encuentras una solución para un problema o un conflicto en específico. Existen muchos problemas y también existen muchas soluciones posibles para resolver estos problemas. ¿Cómo le podemos hacer para resolver problemas? Pues hay pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Identificar el problema que debes de resolver. ¿Cómo identificas el problema que debes resolver? Pues preguntando quién está involucrado, quién lo está causando, qué es lo que está pasando, dónde está ocurriendo, cuándo sucedió este problema, por qué sucedió, cómo sucedió y cómo lo podemos solucionar. Otro paso es llevar a cabo una lluvia de ideas con tu equipo, si es que tienes un equipo, para obtener varias soluciones, para preguntarles a todos oye, ¿cómo le podemos hacer para resolver el problema? También tenemos lo que es pensar en esa lluvia de ideas y en todas las soluciones que nos están ofreciendo. También en base a esa lluvia de ideas podemos definir cuál será la solución para ese problema. Pensar nosotros, razonar con todas esas ideas que tuvimos, ¿cómo le vamos a hacer? Y pues obviamente tenemos que implementar la solución a ese problema. Hay que trabajar con las personas más cercanas al problema, tratar de arreglarlo, de mediar, de negociar y de resolverlo. Las personas que trabajan por sí solas y que, no sé, vendan pan o vendan abón, han tenido problemas pequeños en su medida. No sé, como por ejemplo, que se les vaya la luz o que no encuentren un folleto para que vendan, o que se les acabó el gas y hacen pan, algo así. Los que tienen abarrotes y ya tienen, es un equipo con el cual trabajar, pues obviamente pueden encontrarse con problemas más complicados como con una parte de su equipo, entre otras cosas. Ya compañías más grandes, pues obviamente son problemas más grandes y requieren soluciones más complejas. Ahora hay varias estrategias comunes para la resolución de problemas. Ustedes los van a leer en archivo Word y los van a investigar todos. Hay varias formas en las que podemos resolver problemas. Segundo tema, el cierre de venta. El cierre de venta, pues es el paso final del proceso de ventas en el que los prospectos se convierten oficialmente en clientes. En este momento se cumplen los objetivos establecidos por la empresa y es el momento en que las estrategias y la planeación da sus frutos. ¿Por qué? Porque se cerró la venta. Obviamente. En el archivo Word ustedes podrán ver maneras de cómo asegurar el cierre de venta, como los cuatro checkpoints, o también podrán leer tipos de cierres de ventas, así como técnicas para realizar cierres de ventas. El último tema sería entonces el seguimiento. ¿A qué se refiere el seguimiento? El seguimiento es un proceso dentro del mismo ciclo de la venta, dentro del mismo proceso de ventas, el cual se encarga de supervisar a detalle cada etapa de este proceso de ventas, pues para darle un seguimiento a la venta. El objetivo del seguimiento de ventas en sí es comprender a los clientes, identificar sus necesidades y ofrecer la mejor experiencia dentro de lo posible para sus expectativas. Esfuerzos que darán como resultado el aumento de ganancias. ¿Por qué? Porque te vas a ocupar mucho del cliente y pues le vas a dar el mejor trato. Dentro de este proceso se deben documentar cada interacción que la organización tiene con prospectos y con clientes. ¿Por qué? Porque de esta manera se podrá tener una base de datos con información sobre la primera visita al sitio web o a la tienda o la primera visita que te haga un cliente, así como solicitudes, mensajes, correos, llamadas etc. Vaya pues el seguimiento es muy importante para la empresa porque este proceso ayuda a que el equipo tenga una idea muy clara y oportuna sobre lo que el cliente busca y la clase de experiencia que quiere tener el cliente para que se satisfaga su necesidad. Prácticamente se trata de un procedimiento que permite diseñar mensajes, estrategias de ventas y así lograr mejores ganancias. También el seguimiento impulsa la atracción de más compradores. ¿Por qué? Por la recomendación del mismo cliente. Mejora la reputación de tu negocio, permite resolver problemas de una forma más rápida y facilita la identificación de tareas que podrían ser automatizadas por una plataforma inteligente. En dado caso de que la empresa sea lo suficientemente grande como para tener una plataforma inteligente. En el archivo Word ustedes podrán encontrar más detalles sobre cómo realizar el seguimiento, procesos del seguimiento, la mejor manera de realizar un seguimiento y herramientas para el seguimiento. Como son tres temas, les voy a encargar tres cuartillas de este trabajo, una por cada tema. Ustedes tienen la libertad de hacerlo en computadora. He visto que algunos de ustedes buscan otras fuentes más de información, lo cual está bien, pero tratan de basarse en el archivo que yo les subo, por favor, porque las evaluaciones que se apliquen van a ser en base a los archivos que yo les estoy subiendo. Se los agradeceré mucho. Por mi parte sería todo en este video. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier cosa sigo a sus órdenes. Que pasen un excelente día. Muchas gracias.